Las luchas son una tradición aquí en México, los luchadores venimos representándola desde el comienzo del siglo pasado, pero realmente estamos organizados desde 1930. En su inicio, la lucha libre mexicana se ha caracterizado por ser un espectáculo en el que dos gladiadores entran al ring y llegan hasta sus límites para dar un show lleno de realismo color acrobacia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es guaranteed to become a future superstar. That hole originated in Australia. This crowd is going crazy. He's really starting to gain momentum. We're trying to come out if the hole took the light out of him, Moody Cat. He can still win this. The rookie starting to turn heads with another victory.